Hola compañeras, compañeros alumnos y alumnas de la licenciatura en educación e innovación pedagógica los saludos, soy su nuevo tutor, estaré acompañándolos en el transcurso de este módulo 2 y bueno en este pequeño video vamos a revisar lo que serían los criterios generales para la tutoría que espero que tengan en cuenta todos los puntos que aquí vamos a resaltar para que podamos llevar a cabo un trabajo en conjunto de manera efectiva y bueno entonces vamos a revisar pues los criterios generales de tutoría empezamos con el primer criterio que es lo referente a la duración de las semanas y bueno como ustedes pueden ver aquí dice que las semanas van a durar exactamente 10 días es decir la semana se abre el día viernes en el transcurso del viernes por la mañana o a mediodía o a más tardar en algunas ocasiones podrá ser en la tarde de acuerdo a la en ocasiones a la carga laboral que yo tenga pero bueno procuro siempre que sea en la mañana para tener un total de 10 días serían un total de 10 días los que tendrían ustedes para llevar a cabo sus actividades y sus tareas otro asunto es el siguiente los foros se van a calificar después de haber terminado la semana es decir ustedes hacen las actividades y participan en los foros en una semana al finalizar esa semana ese foro durante la siguiente semana va a ser calificado esto quiere decir que si ustedes se retrasan en el foro y mandan después de un tiempo la actividad que correspondía a una semana lo mandan en otra semana pues esa actividad ya no va a poder ser calificada porque siempre vamos una semana digamos atrás en lo que sería la calificación bueno aquí dice el foro se calificará una semana después de haber terminado por ejemplo el foro de la semana 1 se revisa mientras transcurre la semana 2 y los foros la calificación será sobre 10 puntos el siguiente punto se refiere a en cómo hay que poner el título cómo participar en los foros yo les sugiero que sea de esta manera es decir para participar en el foro deberán anotar la semana y la actividad por ejemplo semana 1 actividad 3 o semana 1 actividad 2 dependiendo en lo que estén ustedes participando o donde estén subiendo su tarea o participación en el foro no es necesario poner el módulo porque todos sabemos el módulo que estamos cursando y tampoco es necesario poner la unidad porque como sabemos las semanas son consecutivas y el número de semana me indica a mí en la unidad en la que estamos este asunto es importante nos hemos topado la gran mayoría de los tutores con que hay muchos alumnos que quieren que se les haga una especie de licenciatura a la medida a la medida abriéndoles semanas y tareas que ya fueron que ya concluyeron lo haremos solamente en casos excepcionales es decir con aquellos compañeros o compañeras que por enfermedad por cuestiones de fuerza mayor tengan que se retrasen en sus actividades continuando pues con los criterios el siguiente sería sobre los trabajos tanto en tareas como en los foros habrá que todos los trabajos las tareas y las participaciones en los foros que sean documentos tendrán que llevar portada el formato de la portada va a estar disponible en la plataforma en la parte correspondiente a la introducción ahí va a estar el formato ahora las video sesiones son obligatorias y serán para aclarar dudas y para precisar las actividades y las tareas a realizar durante la semana el día y la hora están por definirse para lo cual con antelación y con tiempo suficiente les notificaremos qué día y qué hora a qué hora se van a realizar no se admitirán o calificarán no se admitirán y por lo tanto no se calificarán tareas enviadas por correo no eso no se permite y la comunicación se realizará principalmente vía grupo whatsapp también pueden hacerlo por esta por este medio pero me parece más efectivo más rápido el uso del grupo de whatsapp que pronto estaré yo en el grupo que ustedes tienen con el maestro max pronto estaré yo también dentro del grupo bueno esos son todos los criterios generales de tutoría continuamente estaré subiendo información o haciendo aclaraciones pertinentes sobre actividades en general o cuando yo considere necesario hacer este tipo de precisiones bueno eso sería todo nos vemos en la próxima y pues bienvenidos a esta a las actividades a realizarse en este módulo 2 es